My, uh, my mentor says that America is designed to induce apathy in people. It's a wonderful insight. He must be a wise man, your mentor. Ha, ha, ha. Well, sometimes he's a downright fool, but, well, usually he's the best man I know. Dutch Vanderlyn Creo que todos los que hemos terminado Red Dead Redemption 2 estaremos de acuerdo en que Dutch Vanderlyn es el personaje con más desarrollo argumental en la historia del juego, siendo capaz de superar incluso el desarrollo de los personajes jugables. Y no es para menos, este hombre juega una parte bastante importante en la trama en ambas entregas, siempre dando mucho de qué hablar, puesto que no se trata solo de un líder que llevó a su banda a la ruina, se volvió loco y ya está, sino que hay una compleja sucesión de eventos y acontecimientos que afectaron en gran medida a la personalidad de Dutch. Y el mismo Red Dead Redemption 2 deja a tu interpretación si el personaje cambió o solo sacó sus verdaderos colores a la luz. Y en este video analizaremos de fondo el viaje argumental de este personaje, qué fue exactamente lo que provocó que evolucionara de esto a esto. ¿Qué pasó con Dutch Vanderlyn? Dutch Vanderlyn nació en 1855, y aunque se sabe poco sobre su infancia, se sabe que desde joven fue un visionario, un idealista que creía en la libertad del hombre, claro, esto estando al margen de la primitiva ley. Dutch en algún punto conoce a Colm O'Triscoll, líder de una temida y gran banda que ronda por todo New Hanover, con quien tiene una efímera relación de negocios. Relación de negocios que termina en horribles circunstancias, con Dutch asesinando al hermano de Colm, y este último devolviéndole el favor al matar a su entonces amante, Annabelle, de quien se sabe muy poco además de lo ya dicho. Ya mencionamos que Dutch tiene ideales fuertes, pero se volvieron mucho más definidos cuando se dio cuenta de cómo Colm manejaba a su numerosa banda. Le pareció repugnante el hecho de que no conociera siquiera el nombre de sus hombres. Eran simples números y esta mentalidad se vería reflejada una vez que comenzara a formar parte de lo que sería su banda de forajidos. Tiempo después, en 1878, conoce a José Amatius, quien después de una disputa se vuelve su mejor amigo. Ambos son bastante visionarios y ambiciosos, dedicándose a hacer pequeños robos y estafas a gente rica para salir adelante en el viejo oeste, y más adelante, en alguno de sus recorridos, los dos amigos encontrarían a un muchacho huérfano vagando por el camino que respondía al nombre de Arthur Morgan. Este se volvería su protegido, y pasaría a crecer como un forajido con la misma ideología y mentalidad de Dutch. Con el pasar del tiempo, Dutch y Hosea reclutarían a más personas dispuestas a seguirlos, y surgiría por fin la tan conocida banda de Dutch Vanderlin. Está de más decir que además de su fuerte punto de vista sobre la vida, Dutch también poseía grandes aptitudes como líder y orador, y gracias a estas es como consiguió hacer que todas estas personalidades lo siguieran. Se preocupaba por su gente y veía por ellos, pasaba tiempo con ellos, y los inspiraba siempre a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Dutch era todo lo que Colm o Driscoll no era, y aunque eso claramente causaba que no tuviera tantos números, sin duda creó una conexión más íntima y de confianza con su gente, la cual Colm solamente podría imaginar. A pesar de su estilo de vida al margen de la ley, la banda también se dedicaba a hacer cosas relativamente más nobles, robaban a gente y compañías exageradamente ricas para posteriormente dar parte del botín a la gente más necesitada, al más puro estilo de Robin Hood. Dutch, con el paso de los años, se ganó una fama deslumbrante en los alrededores gracias a esto, y su gente creía ciegamente en él. Todo lo mencionado hizo crecer un orgullo y un ego bastante grande en la mente del personaje, un líder nato capaz de cualquier cosa, con grandes sueños y aspiraciones para su banda. En realidad pensaba que podía hacer una diferencia en la sociedad, pero aquí es donde el principal problema comienza, el gran problema que cambiaría por siempre el rumbo de la personalidad del personaje. 1894, es declarado el final de la era del salvaje oeste y la civilización más moderna comienza a desarrollarse. Imagínate tú estando en las botas del personaje, quien probablemente comenzaba a sentir aires de superioridad, un líder con características populistas que tiene al mundo comiendo de la palma de su mano, se percata de la llegada de este tiempo de transición, pero ya hemos mencionado, un líder así de orgulloso y egocéntrico, que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia, no va a aceptar para nada que sus tiempos han terminado, de hecho podemos asumir que en un principio ni siquiera lo creyó. De esta forma comenzó su campaña en contra del avance social, la banda siguió operando bajo sus mismos términos por algunos años más, pero cada vez este cambio comenzaba a ser más aparente, las cosas comenzaban a ser diferentes gradualmente, la gente a la que alguna vez ayudaron ya no quería más su apoyo debido a la naturaleza de la banda, con cada robo y cada asalto, la presión judicial se volvía más dura y más abrumadora. La banda de Dutch era en cada ocasión más excluida y rechazada por la sociedad, y aunque lo ocultara, el mismo Dutch resentía esto enormemente, lo hirió el hecho de que el mundo no comiera más de la palma de su mano, no estar más por encima de todos, así que optó por culpar al mundo y al cambio de la situación, alentando a su gente, la cual también resentía este cambio, a mandarlos a todos al diablo, escapar rumbo al oeste y comprar unas tierras donde la banda pudiera pasar desapercibida de la civilización, plan que agradó a todos, incluyendo a Josea, puesto que ese plan era en este caso el más prudente, pero obvio, este plan no podría ser ejecutado sin dinero, por lo que la banda necesitaba algunos trabajos más para llevarlo a cabo, y así fue, robaron algunos lingotes de oro, y Dutch, en persona, fue a venderlos en el bar de un pueblo llamado Grinshaw Hills, pero de nuevo, la gente ya no está dispuesta a soportar criminales, y al tratarse de oro robado, la situación escaló rápidamente a una violenta pelea, donde Dutch habría muerto de no haber sido porque obtuvo ayuda de un hombre extraño, y cuando finalmente hubo calma, el hombre extraño se presentó a sí mismo con el nombre de Micah Bell. Si se lo preguntaban, esta es la razón por la que Dutch insistió tanto a Arthur que sacara a Micah de prisión, y también es la razón por la que siempre intentó que Arthur y Micah se llevaran bien, cosa que jamás sucedió. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? No puedo ir. Mi cara estará todo el mundo, West Elizabeth, me lo preguntaré. Él haría lo que haces para ti. No creo que él haría, pero... Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que haces? No he nunca haces en la ciudad antes. Bueno, tú dejaré el plan en para mí. Tú harías conmigo. Siempre. ¿Es solo tú y yo? No, necesitamos más, creo. Yo digo Lenny. No Micah. Bueno, eso depende si quieres un massacre o un payday. No, esperaba que hubiera algo que pudiera hacer para que los dos de ustedes se acompañen mejor. Bueno, eso es fácil. Hacerlo cambiar. Muy divertido. Quizás por su intensidad, o por lo hábil que era a la hora del combate, Dutch decide introducir a Micah a la banda. Mientras tanto, Arthur y Hosea estaban tras la pista de algo muy grande en Blackwater, un trabajo sutil y efectivo que permitiría a la banda finalmente escapar al oeste, pero este jamás sería llevado a cabo porque los planes del líder eran distintos. Micah le habló a Dutch de un ferry también en Blackwater, un gran bote con una cantidad inconmensurable de dinero, con poca seguridad y altas posibilidades de éxito. Dutch fue muy imprudente al preferir el ataque al ferry por encima de lo que cocinaba Hosea y Arthur, pero en su cabeza era lo más práctico, lo más rápido, quería alejarse ya de este mundo que lo rechazó y tanto hirió su orgullo. A esto sumando el hecho de que Micah lo había salvado y que toda la idea de ese robo vino de él, podemos entender por qué fue que decidió darle crédito y efectuar el infame robo al ferry. Como todos ya sabemos, las cosas salieron terriblemente mal durante el asalto. Fue una masacre sin igual, una calamidad, y durante dicha calamidad, Dutch asesinó a sangre fría a una mujer inocente de nombre Heidi McCourt, mencionada en Red Dead Redemption 1 por el hombre extraño. No se sabe cuál fue la razón de esto concretamente, pero se puede especular al respecto que Heidi podría haber dicho o hecho algo que a Vanderling no le gustó para nada, o de alguna manera el líder de la banda fue llevado al límite por la presión judicial, haciéndolo perder el control y asesinar a la mujer. Sea cual haya sido el motivo, este frío acto cambió en muchas maneras la manera en que algunos de los miembros de la banda lo veían, y por el lado de las autoridades estaba sellado. Dutch Vanderling tenía que caer. Y después de perder a algunos de sus miembros en la persecución, después de tener que abandonar la mayoría de sus cosas en su campamento y de esconder el dinero del robo dentro de Blackwater, la banda logró escapar hacia las frías montañas, siendo este el inicio de Red Dead Redemption 2. Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, podemos entender por qué Dutch está en el estado en el que se encuentra al inicio de la historia, porque si ponemos atención, ya vemos a Hosea y a Arthur cuestionar las decisiones que el líder toma. Han notado que algo ha cambiado en él, pero Dutch se ve a sí mismo y a su banda como sobrevivientes, como gente libre de la peste que resulta ser la modernización. Y al no ser posible viajar rumbo al oeste como se tenía planeado debido al robo fallido, Dutch decide dirigirse rumbo al este, luego hacia el norte y de vuelta al oeste, rodearían el país para poder escapar. Pero esto necesitaba dinero, eran prácticamente pobres debido al ya tan mencionado desastre en Blackwater. Así que, después de robar los planes de un atraco a un tren de las manos de los Old Riscos, la banda decide robar a Leviticus Cornwall, un empresario petrolero bastante poderoso e influyente, acto que tendría gravísimas consecuencias eventualmente. Cuando se calmaron las aguas, ahora con suficiente dinero para moverse, la banda bajó finalmente de las montañas y se dirigió a Horseshoe Overlook, cerca de Valentine, pueblo bastante tradicional y lleno de bandidos, rancheros, pistoleros, vaqueros, etc. Todos buscando hacer un poco de dinero, y la banda de Dutch claramente no fue la excepción. Durante este tiempo, Dutch pudo recuperar un poco de la esperanza y seguridad que tenía antes, pero esto dura poco. La banda es encontrada por los Pinkerton, ahora financiados por el mismo Leviticus Cornwall, por lo que Dutch y su gente deciden abandonar el lugar, conscientes de que están siendo fuertemente perseguidos por la ley, lo que los lleva a los alrededores del pueblo de Rhodes. Nuevo lugar, nueva gente, nuevos planes. Las cosas en este lugar son difíciles. Con un feudo histórico entre dos familias adineradas tomando lugar en el pueblo y los alrededores, Dutch subestima a la gente del pueblo, ve esto como una oportunidad para llenarse los bolsillos, y trabajando para las dos familias, intenta investigar si estas poseen oro o algún lugar que valga la pena saquear. Pero antes de que este plan pudiera llevarse a cabo, la banda es descubierta y sufre consecuencias por ello. Y por si esto fuera poco, los Braidwoods secuestran al pequeño Jack, lo cual, como ya sabemos, fue cruzar la línea en los ojos del líder. Se da cuenta de lo baja y sucia que puede llegar a ser esta, entre comillas, civilización. El tomar a un niño inocente que nada tiene que ver con el conflicto le pareció simplemente asqueroso y las medidas que debían ser tomadas fueron tomadas. ¿Vale es la anina? ¡Vamos, de puta! ¡Vamos, de puta! ¡Vamos, de puta! ¿Qué va a dar? ¿Por qué te traje la anina, M Justice Brathwaite? ¡Matea la anina! ¡Has trajo la anina! ¡Matea los cabos! ¡Matea la anina! ¡No regalo en whole, Monse... ¡Matthews! ¡Sí, sí, eso es todo! ¿Dónde está el chico? Mis hijos le dieron a Angelo Bronte. Así que mi opinión es Saint-Denis. O sea, ahí o en mi barco a Italia. ¡Vamos! ¡Arthur, vamos! ¿Qué estamos haciendo con ella? ¡Leave ella! Saint-Denis. No es secreto que Dodge detestó este lugar desde que lo vio tanto como Arthur. Y los demás miembros de la banda también. La ciudad representaba absolutamente todo con lo que luchaban. Todo de lo que venían huyendo. Y la única razón de estar ahí era para recuperar a Jack. Quien estaba con Angelo Bronte. Un poderoso criminal bastante bien posicionado en la ciudad. Al punto de influir y controlar la ley, el orden y el crimen a su antojo. Dodge inmediatamente lo ve como una escoria citadina. Y Bronte también lo ve como una, pero del campo. Pero confiaron lo suficiente como para que Angelo le diera a Dodge la pista de un lugar que supuestamente tendría mucho dinero. Y le dio también luz verde para que pudiera robarlo sin ningún problema. Dada la influencia del italiano sobre la policía. Como sabemos, esta pista resultó ser una sucia trampa. En aquel lugar no había la gran cosa y este fue rodeado rápidamente por los hombres de la ley. Por lo que Dodge, Arthur y Lenny apenas escaparon del lugar echando tiros. Esta traición hirió gravemente el ego y el orgullo del líder. Se sintió como un imbécil al siquiera pensar que confió en alguien como Angelo Bronte. Quien le vio la cara de tonto desde el principio. Esto era algo personal. Fue un golpe duro a su orgullo. Y Dodge no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Pese a las advertencias de Hosea. Así que, Arthur, obtienes el voto decidido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para tomar un insulto y escurro como coquioces? ¿Para lidar con el negocio? No tenemos que tomar la juventud. No tenemos que tomar la juventud. No tenemos la juventud. No tenemos la juventud, Hosea. Angelo Bronte no significa mierda para mí. Esto es sobre el hecho que estamos planejando robar un banco en su ciudad. Un banco que no doubt protege. Un ciudad donde sus hombres están guionando por nosotros. Antes de hacer eso, tenemos que ponerlo fuera de comisión. No me acuerdo. Siempre hay una manera más fácil. No hay una manera más fácil. Ahora, sé su tipo. Es un pequeño negocio de poder que regula por miedo. Ahora, sacamos esa punta. En su césped de una ciudad. Estamos desesperados. ¿Quieres dejar este lugar? Dejar este país? Necesitamos ese dinero. Solo no se siente bien, Dodge. Esto es todo. Dodge y la banda se abren paso a través de los peligrosos pantanos para poder acceder de manera inesperada a la mansión de Bronte, usando la excusa de que él, con todo su poder y toda su influencia, no dejaría a la banda robar el gran banco en Saint Denis, por lo que lo más prudente es sacarlo del camino. Sin embargo, en el fondo, Dodge quería asesinarlo por puro orgullo y venganza por haberle tendido una trampa. Dicho y hecho, con Angelo Bronte muerto, la banda de Dodge se dispone a robar finalmente el gran banco. Sería finalmente el robo que permitiría que ese gran sueño y promesa de Tahiti fuera una realidad. Pero… Ya sea por azares del destino, ya sea por algún otro traidor, o ya sea por simple descuido por parte de la banda, las cosas salen terriblemente mal, y a continuación tomaría lugar un suceso que haría que Dodge descendiera a aguas muy profundas sin ninguna posibilidad de retorno. O sea, desde siempre, además de su mejor amigo, fue también su consejero, el consejero de Dodge, siempre manteniendo el orden en las filas de la banda, y cuando muere a manos del agente Milton, el balance entre el carisma y el magnetismo de Dodge y la sabiduría y experiencia de Hosea se pierde por completo. Y aunque ya suena lo suficientemente malo, este fue, como ya se mencionó antes, tan solo el comienzo de la caída libre. El hecho de haber fracasado en un gran asalto de nueva cuenta tal y como en Blackwater, la impotencia y la desesperación causada por la aplastante presión de las autoridades y la trágica pérdida de Hosea, frustró a Dodge enormemente, esto sin contar el naufragio en la isla de Warma, en el cual se dio cuenta que, sin importar a donde vayan, los problemas siempre estarán tocando la puerta. Imaginen sentir todo esto al mismo tiempo, e imaginen que para colmo, una anciana te amenaza para que le des dinero a cambio de encontrar la salida de un desastre que tú mismo causaste. E inmediatamente después de que esto ocurriera, Arthur comenzó a ver la verdadera naturaleza de su líder y no duda en cuestionarlo, cosa que un frustrado y desesperado Dodge no iba a aceptar de ninguna manera, por lo que comienza a mentir, a inventar excusas y a ocultar cosas de manera más frecuente, tan solo para mantener a sus hombres a raya. Al regresar al estado de Limoyd, Dodge y los demás son cálidamente bienvenidos por el resto de miembros de la banda, pero incluso este pequeño momento se les es arrebatado por los Pinkerton, quienes los encontraron rápidamente, forzándolos a volver a huir de manera desesperada hacia el norte, en una zona peligrosa en una cueva cercana al pueblo de Annisburg, donde una Molly totalmente ebria clama haber sido quien provocó todo lo sucedido durante el robo en Saint Denis. Ahora tengo el ojo de Dios. ¿Has dicho quién? ¿Qué? Mr. Milton y Mr. Ross sobre la bancada. Y yo quería que te matara. ¿Has hecho lo que? Te amaba, eres maldita. ¡Va a dispararte! ¡Va a dispararte! ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Has traído? ¿Has traído? ¿Qué? Si una mujer con la que Dutch llegó a tener una relación sentimental había traicionado a la banda sin ningún tipo de remordimientos, entonces en la mente del líder cualquiera de los miembros podría volverse una rata, y si a esto sumamos como lo han cuestionado a él y a sus órdenes durante todo el transcurso del juego, así como el hecho de que Josea no estaba más para ayudarlo a remediar la situación, llevó a Dutch a un estado mental bastante vulnerable, y aquí es donde Micah vuelve a entrar en la ecuación. El hombre horrible se vuelve el consejero de Dutch por razones desconocidas, y este, contrario a Josea, solo empeora todo aún más. Él fue como esa vocecita que te susurra cosas horribles hasta que te las creas, literalmente Dutch se estaba volviendo loco al escucharlo, le decía que no necesitaban a los miembros más débiles, y que deberían dejarlos atrás para poder escapar y moverse más eficientemente, que total, eran tan solo un montón de malagradecidos que solo sabían quejarse de la situación, le decía que claramente había otro traidor en sus filas, que podría ser ese moribundo de Arthur, o quizás John, pues no sería la primera vez que este le da la espalda a la banda. Le decía que era una buena idea crear una enorme distracción usando el conflicto entre el ejército y la tribu de Rainsfall, que así podrían escapar fácilmente de la zona hacia el norte, a Nueva York. Le decía también que deberían lidiar con Leviticus Cornwall, ya que así los Pinkerton perderían interés en la banda. Llenó la vulnerable y afectadamente de Dutch con veneno, y en consecuencia, este comenzó a desconfiar de sus hombres, se mostró egoísta e indiferente a lo que quedaba de su banda, banda que se caía a pedazos por todo lo que sucedía también. Y cuando las cosas finalmente salían de acuerdo con el plan, con la gente de Rainsfall masacrada por el ejército, con Arthur en sus últimos momentos y con su gente totalmente dividida y distante, poco le importó al líder, mientras él y aquellos aún leales a él pudieran escapar, sería más que suficiente. Dutch ya no fue aquel que fue al principio del juego, eso estaba claro. ¿Estás bien, Charles? No, realmente. Toda esta muerte, ¿y por qué? Solo para que podamos tener suficiente dinero para poder escapar de lo que hemos hecho? Había que haber algún... algún motivo para eso. Llenas que no podían ser cruzadas. Incluso hemos ayudado a algunas personas. Estas líneas han ido por algún tiempo ahora. El tiempo ha venido para nosotros dibujar nuestras líneas, Arthur. Decidí de dónde vamos de aquí. Te juro. ¿Por allá? Dutch solo estuvo y marchó. Si no fuera de los flores, yo sería... Lo sé. Me siento que él ha descendido en el tipo de hombre que nos dijo nunca serían. Quizás. Se ha convertido más a quien realmente es. No lo sé más. Me siento como un tonto. Pero aún así, Arthur llega al campamento para decirle sobre el traidor, quien durante todo este tiempo fue Micah. Claro, Dutch en un principio no le cree, ya que es precisamente Micah quien ha estado con él, confortándolo y diciéndole lo que quería escuchar. Pero al ver a aquel muchacho que estuvo a su lado por más de 20 años, ese que lo apoyó en las buenas y en las malas y que, a pesar de todo lo que hizo Dutch, sigue ahí en sus últimos respiros tratando de hacer que abriera los ojos, finalmente reaccionó y se dio cuenta de su enorme fracaso, de cómo le había fallado a todos por alguien como Micah. Así que se fue, con nadie más que su remordimiento. En 1907 solo vemos a Dutch al final del epílogo, saliendo de la cabaña donde Micah se encontraba. No se sabe por qué estaba ahí, pero por lo que dijo Intuimos que también estaba ahí para matar al traidor, después de haberse dado cuenta de todo el daño que le hizo a él y a su antigua banda. A partir de este punto, Dutch no tiene nada. Y de hecho, poco le interesa ya, sabe que fracasó y se resignó a este mundo que lo ha rechazado por completo. Este pensamiento lo lleva eventualmente a su deplorable estado en 1911, donde ya no le interesan sus hombres, solo le interesan sus números, da golpes, roba, asesina y huye de la ley sin ningún tipo de rumbo, habiendo aceptado ya quién es, después de negarlo y evadir la realidad durante tantos años. Aquí es cuando John lo acorrala, como a un perro asustado y desamparado, por lo que Dutch, ya sea como último acto de anarquía o último acto de redención, decide terminar con su vida al lanzarse al vacío, habiendo aceptado el cambio, habiendo aceptado que la civilización ya no daba cabida para personas como él, terminó por aceptar eso que Arthur siempre le dijo. ¿Quién fue Dutch Vanderling? ¿Cambió para mal? ¿O solo sacó sus verdaderos colores a la luz? Analizando toda su vida, podemos decir que, de hecho, Dutch siempre fue el monstruo que era en el primer juego, siempre fue egoísta, orgulloso, egocéntrico, violento y manipulador, pero como fue mencionado antes, Hosea era quien lo mantenía cuerdo y lo hacía ser mejor persona para su banda, todos creían y confiaban en él en algún punto, y esto mismo fue lo que originó en él ese orgullo, esos aires de grandeza y superioridad que desde siempre tuvo. ¿Qué fue lo que pasó con Dutch Vanderling? El cambio, el final de la era de los forajidos. Eso fue lo que sucedió, fue el inicio de su declive, y desde mucho antes de que comenzara la trama de Red Dead Redemption 2, las cartas estaban echadas, y cuando ocurre la muerte de Hosea fue caída libre al abismo para Dutch. Con Micah envenenándolo al llenar su cabeza de malas ideas y pensamientos horribles, y el constante descontento de su gente al presenciar semejante situación. En 1911 fue cuando esta caída libre finalmente llegó a su final. Dutch era tan solo una cáscara vacía, una sombra de lo que fue alguna vez en su auge, y sin lugar a duda un bandido que luchó hasta el último momento en contra de la nueva era. Dutch Vanderling. Soy Little Jimmy y nos vemos en el próximo video. Chao.